Para combatir las alimañas y la proliferación de mosquitos que produzcan enfermedades, el Departamento de Desarrollo Social del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial inició una jornada de limpieza y fumigación en el albergue La Tropicana, ubicado en el sector de la 4 de julio, donde mantiene alojadas familias beneficiarias del proyecto Génesis, que se construye en el sector de Cunanega, corregimiento de Mocambo. Al respecto, el licenciado Aníbal Barba, subdirector de Desarrollo Social, manifestó que las personas que habitan en este albergue no solo están rodeadas de mosquitos, sino también están expuestos a roedores, poniendo en peligro así su propia salud, por la falta de limpieza en este lugar. En el operativo de fumigación participaron también la Autoridad del Aseo y la Unidad Preventiva Comunitaria de la Policía Nacional, quienes fumigaron apartamento por apartamento y llevaron a cabo en conjunto con los residentes la limpieza de los altos herbazales que rodeaban el albergue. El Departamento de Desarrollo Social continuará con estas jornadas de limpieza y fumigación en diversos albergues donde el objetivo es mejorar las condiciones de vida de estas personas.